Wilson Duque Castillo de 33 años quedó grabado en cámaras de seguridad el pasado 18 de diciembre cuando era perseguido por guardias de seguridad con quienes al parecer sostuvo un altercado porque no lo dejaron ingresar a un establecimiento nocturno. En Cali su familia asegura que el joven fue brutalmente golpeado por los guardias lo que le dejó graves heridas que le produjeron la muerte.